La UTV presenta un informe especial. Con el propósito de estrechar lazos de cooperación para facilitar intercambios académicos para el beneficio de los docentes y la comunidad universitaria, autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Máxima Casa de Estudios sostuvieron una reunión formal de acercamiento con el Director Nacional de Medicamentos de El Salvador. Fueron planteados primero la posibilidad de formación, formación de equipo de la universidad o de egresados de la universidad en la Dirección Nacional de Medicamentos a través de pasantía y la posibilidad de formación de equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos aquí en la Universidad, en la Facultad de Química y Farmacia. Estamos muy satisfechos con el resultado de la reunión. Uno de los acuerdos a los que llegamos el día de hoy es una futura carta de entendimiento, un futuro convenio entre las dos instituciones donde nosotros podamos ya generar y plasmar proyectos para desarrollar en conjunto. Hablamos también sobre la movilidad que podríamos tener entre las dos instituciones y ha sido muy favorable realmente esta reunión. Durante el encuentro se dieron a conocer los proyectos a nivel de estructura organizativa, proyección y ejecución de la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador y también fue expresada la necesidad de generar programas de capacitación especializada para la regulación farmacéutica. Después de esta reunión es seguir los canales oficiales correspondientes, la universidad a través de los canales oficiales aquí en Honduras y nosotros los canales oficiales de nuestra Embajada y Cancillería de El Salvador para ver la posibilidad de suscribir la carta de entendimiento o el convenio entre la universidad y la Dirección Nacional de Medicamentos. Como facultad tenemos representaciones en mesas técnicas de los RTCA, de los reglamentos técnicos centroamericanos. Generalmente participamos con calidad de opiniones en estas mesas técnicas que va desde la parte de los reglamentos cosméticos, de etiquetados, de productos naturales. Ese es uno de los aportes y una de las responsabilidades que como academia tenemos. Cabe destacar que en la reunión también participaron docentes de la Facultad de Química y Farmacia. Representantes de la Embajada de El Salvador en Honduras y una comitiva de trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, quienes remarcaron el compromiso para garantizar la salud de la población centroamericana. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Gracias. Gracias.